Esa almohada de servicio, hombre. Yo con este iPhone 13 Pro más en la calle, eh. ¡Ay, por fin! Vamos a casa, mi amor. Así que no llega usted, hermano. ¿Dónde va a ir parqueado o no? Ahorita de cero también porque... ¿La dirección que puso en la aplicación es la correcta? ¿Le enciendo el aire o está bien así? ¿Alguna canción que le gustaría escuchar? Sí, cológanme en la chica recha que se comen los hombres y termina de chofer. ¡Qué pena! La historia de su mamá no la tengo en musical. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa canción no la tengo? ¿Pongo otra? No pongan nada y me llamo en mi casa, por favor. Hácelo, pues. ¿Es que voy a restaurar el derido de Calamara y terminar con unos gases? Pero, pero, no huele tan feo Oye, 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 ¿qué te pasa, hombre? No, ay, va, ay, mira, hombre Tienes razón, yo ayer fui para ese restaurante y me dejó Con unos gastos Me derretí todos los mocos Seguía así, tampoco una espina en servicio, ¿oíste? Eh, para que su mujer le haya dado una estrella por mal polvo No quiere decir que también me lo dé a mí, eh Usted es así, mujer me puso una estrella por mal polvo, ¿usted sabe? Por favor, hasta Tribago lo sabe Buenos días Bueno, ¿y qué es esto? Ay, ¿qué no te pasa? Eh, eh, usted cogió el servicio compartido para que le fuera más económico Buenas Para, te voy a estar exigiendo Vos que tenés solo una estrella en la cama Más duras los anuncios que uno puede omitir en YouTube que el polvo este Udi Más duro el sabor de chicle Más dura la batería en 1% que esté en la cama Más dura un estornudo que el polvo este, man ¿Cómo que callas? Ah, está siendo el peor servicio de transporte que he tenido yo aquí, ¿vale? ¿Sí? Ya llegaba a su destino, son 20.000 20.000 puño que le voy a meter a los dos, ¿qué vale? Y te voy a dar una estrella por su servicio Que hermosa Amor, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Este fue con la cara censurada, hombre ¿El mincho? Sí, esa putiflick que ahora anda el chofer, hombre Me hicieron el viaje maluco Ay, bueno, amor, ya olvídalo, ya pasó Y pasame el iPhone que me compraste Claro, mi amor Ay, no Ay, Dios mío Ay, esta ha sido la mejor propina que he tenido en mi vida Ay, Dios Me dio Me dio Un desgraciado infeliz ¿Dónde está mi iPhone? ¿Dónde? Oh, my God Te me quedo en el carro ¿Sabes que duras un minuto y medio en la cama? ¿Ni un mandado puedes hacer? Uy, no, John Un minuto y treinta y cinco ¿Dónde para qué miente? ¿Dónde está molestando? ¿Dónde está molestando? Preco inservible ¡Terminamos! Ay, amor Pon un iPhone 13 ¿Por qué me va a terminar? ¿Sí? ¿Usted va a jugar? ¡Venga!